Este día se abrió el trámite para inscribir a estudiantes de nuevo ingreso a la preparatoria número 6 de TECPAN y posteriormente, los días 12 y 13 de agosto, se retomará el mismo trámite para aquellos estudiantes que por alguna u otra razón no pudieron completar el trámite. Emilio Abarca Hernández, subdirector académico de esta institución educativa, sostuvo que el trámite, que es presencial en algunos casos, se está haciendo con todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19, pero es sumamente importante resaltar que debido a que la escuela preparatoria número 6 no alcanzó la solicitud de matrícula general que otorga a la Universidad Autónoma de Guerrero, por ese motivo no se aplicó examen Ceneval. Es para los muchachos de nuevo ingreso, es para su inscripción a la escuela, aunque ahora todo se hace a través de internet, en línea, en páginas de la universidad, hay personas que al hacer su ingreso de sus datos pusieron mal alguna letra de la Q y bueno, son soluciones que les estamos dando. Hay muchachos que no pueden hacer el trámite y vienen aquí a la escuela y los estamos orientando. Nos dieron fecha a partir de hoy, solo para bajar el formato de pago de inscripción, alguna gente se confunde, dice bueno ya pagamos, hicieron el pago del Ceneval, del folio Ceneval, ahora están pagando la inscripción. Nos dieron la fecha de hoy en la convocatoria para bajar el formato y para inscribirse subiendo sus datos al sistema de la universidad, el 12 y 13. Pero ya subieron una información que a partir de hoy y hasta el 13 corrido van a poder hacerlo. A través de un correo institucional que al momento de imprimir el formato de pago, el muchacho tiene que ingresar a ese correo institucional, tiene que subir cinco documentos en forma de PDF, que es el acta de nacimiento, la CUR, el certificado de secundaria, el formato de pago de inscripción que están haciendo ahorita y el comprobante del banco. Es decir, ahorita en relación a los de nuevo ingreso, pues entraron todos, por decirlo así, libres, ¿no? Por la cuestión de la pandemia y por el número de solicitudes. Así es, así es. Nosotros no tuvimos un examen Ceneval, solamente fueron para escuelas donde rebasaban el número de solicitantes. Nosotros no rebasó y todos ingresaron. Pero hay muchachos que no alcanzaron a sacar su ficha, porque pensaban que no iban a pasar, porque pensaban que se iban a ir a otra escuela, a otro estado. Y bueno, ahorita están pidiendo esa oportunidad. Sí nos están permitiendo, porque todavía tenemos unos espacios, y va a ser de aquí hasta el 12 de este mes. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Hasta ahorita no hay certeza en relación al regreso a las aulas de manera presencial? No, lo que informaron a nuestra institución es que al parecer es hasta febrero, al siguiente semestre. Este semestre tendría que ser en línea. Esa es la información que tenemos. Claro, los sindicatos de la universidad están pidiéndole al rector eso, que no se regrese a clases presenciales, precisamente por el alto contagio que se está dando ahorita. Y la información hasta ahorita que tenemos es que va a ser en línea, obviamente. Todavía tenemos que esperar a otras información que nos den, pero al parecer hasta ahorita es en línea, este semestre. El profesor señaló que en el caso de las cárceles presenciales, en este momento no hay certeza de regresar. Más bien se está tomando en cuenta en el mes de febrero del próximo año para las clases presenciales. Pero ese tema, dijo, lo están llevando a cabo los sindicatos al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.